¡Heroe! ¡Gracias! ¡Heroe! ¡Gracias! 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 Me he clonado, pero Pokémon no en dudas ¡Ay! ¡Ay Dios! ¡Ahí era para el resto! Debo decirlo muchachos. ¡Hace años no usó Pikachu? ¡Au! Bueno Yuglipov, usa rollout No Thunder No ¿Por qué nos esperó una hora, Shrest? Ay, ay Yo te ayudo, güey Usa bofetón Ay Rollout, Yuglipov Ahora No El recovery de Pikachu Ya no lo acuerdo de ese, güey Ay, no sabía que no lo puedes dejar Indefinidamente ¿Qué? El rollout Ya, o sea, se libera Sí, cuando golpea a alguien, sí No, 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 se libera solo Ah, poco Ajá, ya no lo puedes dejar indefinidamente, mira Estos años se quieren apretando B y ya Eso no lo sabía No, ni yo Ay Yo vi eso y logré eso Yo quería ver Si algún día Sí Se pudo ¿Qué? ¿Conectar el... Sí Pero no me pegaste Pero estaba, güey Estabas a la hit Por lo menos te dejó paralizado No Tampoco Añita sea Aquí no puedo usar, este... Thunderbolt Pues sí O sea, Thunderbolt ¿De qué me das? Thunderbolt De bola Es uno de los nuevos Bueno, los ataques que tiene Pikachu En el nuevo puto, mano No, pues te fallo Como le dirían en español La bola de Troino Exacto Esa misma Ay, no ¿Me quieren? ¿Me quieren? ¿Me quieren? Ay Bueno Eso pasó Eso pasó Eso pasó ¡Au! ¡Olé! ¡Olé! ¡Olé, tío! ¡Scolecto! ¡Olé, tío! ¡Olé! ¡Olé! Me invito a recoger esto, güey Debo decir que extraña mi dron Me evitaste una pena horrible en el canal No, pues si Al fin que ni quería jugar No, pues ya vi A ver, a ver Pikauch Pika en mi mouth Eres tu Hungrybox No De hecho, en el último patch De Ultimate Ya lo hicieron muy estilo Millie Cómo conectan los Graves, el rest Lo mejor En el último patch que hubo De Ultimate No lo siento tan Millie Igual y por la flotación Pero sí Es que Jigglypuff realiza la flotación Muchachos ¡No! ¡Maldito sea! Bueno, eso pasó, chicos Pero ahí... ¿Qué chicas estaba pasando en esos momentos? ¿Por qué Jigglypuff hace eso? Fue como un masaje, ¿no? Te lo estaba dando a Mewtwo Tengo miedo Jajaja Jajaja Toma, güey Ni agarró No Un paracito Interesante Es que no tiene Es un T-Rex, güey No puedes agarrarlo No Pues no Pues sí, no, no, no Pues eso sucedió Así es, pues sí Perdón Perdón Jajaja Ahora iremos Aquí, al clásico de clásicos ¿Qué va a ser aquí? ¿Repetición? Yo voy a cambiar Yo voy por el mejor Pokémon de todos Yo voy a intentar Atraparlos a todos ¿Tú, Frank? Yo me iré con este brother Con Lucario A ver qué pasa Honestamente, no No sé qué pedo No, ajá Ajá Sé que tiene como Hay un Kamehameha extraño Pero Vayan fuera Tus culeros ¿Qué? ¿Qué es nada más? ¿Qué manera? Tiene ¡Ay, caray! Vaya, vaya, vaya Y lucario puede hablar Que no viste la peli Por eso, güey O sea, yo recuerdo que llega un punto En el que ya todos los Pokémon pueden hablar, güey Oigan, tengo que confesarles algo ¿Quién nos usara Pokémon Trainer? Nos estamos dando Mira, con B abajo Cambios de Pokémon Eso sí Eso sí lo sé Ah, pues antes sí lo sabes usar Picha ¡Ay, no! El contenido No apto para YouTube ¡Pero no! No estoy entendiendo qué pasó Ah, hojas navaja Ahí está ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Headpot! Hojas navaja Ahí está Ahí está Ahí está Ahora sí Ahora sí ¡Fire Blitz! ¡Game,ame! ¡Aaah! ¡Ay, no! No conecto, mija ¡Ay! Eso estuvo muy Muy mala onda de tu parte, ¿eh? No Tengas miedo Tengo mucho miedo No importa Tenemos a Squarrow ¡Squarrow, Squarrow! ¡Squarrow, Squarrow! Pero es súper Es poco efectivo Contra la electricidad Por eso me pegaste ¡Toma! ¡Au! Squarrow, Squarrow Squarrow, Squarrow Squarrow, Squarrow ¡Aaah! Ya me morí, muchachos Pero sí Pues sí Se me fue la idea Pero pues sí No Les voy a decir, muchachos Si les gusta este tipo de contenido En donde lo hacemos más temático Que en realidad Ver como el progreso de Frankie va ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Chale! Claro que si lo cantas Naoki lo va a prever ¡Aaah! ¡Chorro de agua! Pero me faltó el jame ¡Aaah! Muchas veces en la serie Solo dicen jame jah No puedo hacerle ¡Aaah! Bueno Ok, ok Wey, no se usa el lucario, wey ¿Se nota? Nadie de aquí sabe usar al cagarro Por eso no puedo hacer el cable jame jachi, wey Me acabe Es hora de ahí, bizarro ¡Aaah! ¡Me! Vale a ver, no es mi jave No, que ayuda el contenido, ¿sí? No, pues me morí Ya, mira, mira Se va a morir de agüita, wey ¿O no? ¡Ay, no aguantan nada! ¡Haz acá! ¡Wey! O sea No quemó legendario ¡Pfff! Lo que haría no es legendario, wey Ah, ¿no? No, wey No, por eso decía que no Solo habla, wey Bueno, eso ya es legendario, entiendo Yo también hablaba Y no sé qué pedo Con eso A ver Y bueno, pues vamos con la última Eh, me voy a estar Meowth, wey Me voy a estar muy cargando Meowth, hubiera estado genial Híjole, ya, ¿de qué uso? ¿Qué te veo? ¡Ah, no manches! Y Greninja El luchador, ¿no? Sí, Greninja Y aquí está ¿Qué más tenemos? No sé cómo usarlo Ya no falta ninguno, ¿verdad? ¿Sí? Eh... Pero lo voy a hacer así Negro Para que sea como un ninja Ah, bueno Yo también Japón Para que vean que sea así Le ponen sus mañitas acá Al Jigglypuff, wey Cámara, Cecilio Oye, pero Incineroar tiene Un tema En donde Es De fuego Necesario Timear, ¿no? Sí ¿Su grab? ¿Su grab o adelante B? Por eso, adelante B Ah, ese Ajá Ándale Pero tiene Son como tres diferentes Outcomes, ¿no? Uno de ellos es El que vieron ¿Ese? Ajá Otro, otro Déjenlo conecto A ver No, ese ¿Ese? ¿Ese es el que no hace nada? Y el golpe ¡Órale, wey! El otro no sé qué pasó ahí Un golpe todo mamado Ah, no manches Saca a su ninja Forma, este Para los que han ido Contra Greninja Y no saben por qué De repente se teletransportan Miren el suelo Y la sombra se desplaza Miren, ahí les va Toma Atacando como un Verdad En un ya Desde las sombras ¿Cómo es? Chale, ¿no? ¿Cuál es tu pedo comiérte? ¡Suriken! Ah, me quería Ay Aquí hubo Usando Todo lo que tenemos A nuestra disposición ¡Wow! ¿Eh? Sí, sí, sí Es una gran opción Para 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 Ah, pinche luchador Vergas Y ese counter Lo que hace es que Mi siguiente ataque Es más cargado Una 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 puteada Pero si le pegas Está bien Ay 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 No, pues como vieron Sí, me Me Pues Sí, ¿no? ¿Vieron eso? Otro perfecto Otro perfecto Shield Toma Toma Shuriken Y Frank Frank ya no quiere jugar Al parecer Maldita sea Yo no me acuerdo Como era el pedo ¡Ah! ¿Lloran? ¡Ah! Apareció de las sombras Pero no hizo nada Mira, toma Ay Ay Chale, güey Ya no me acuerdo Como era ese pedo ¡Ah, caray! ¿Cómo hizo eso? No lo sabemos Porque pues como ustedes saben No se pueden proyectar sombras en el vacío ¿No? ¡Ah, caray! Física ¡Ay! Eso también es física ¡No! He muerto La última Perfecto Shildo Al ninja Eres tú En Kaleo ¡A ver! ¡Shuriken! ¡Toma! ¡Ah! Aparentemente tiene un hitbox Que pega muy fuerte el shuriken Este Esto es nuevo para mí No sé usar a gran ninja Se ve No me cagado Este güey No corre nada ¿Sí? Correcto Un frame El último De su shuriken ¡Ah, maldito paro! ¡Wow! No, pues así yo también No puedo con usted Pues como no ¡Ay! ¡Ah, no mames! ¡Ay! ¡Eh! ¡Praise el sol! ¿Qué está haciendo? Está muy fuerte ¡Órale! ¡Órale! Eso me recordó A la épica pelea De Street Fighter ¿De Evo? Sí, claro La mejor pelea ¿Hace cuántos Evo fue eso? Hace un buen Hace como ocho Es que No sé si ustedes sepan Y si no lo saben Deberían buscar ese video Porque verdaderamente En verdad es el mejor momento Que Evo va a tenerle Su historia, güey O sea Igual le pueden dejar Les pueden dejar la liga En algún lugar Por aquí ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¡Ay, no! ¿Vieron el ojo de Greninja? Sí, sí, sí Así, todo Es de aquí En algún lugar En algún de estos lugares Pero bueno, muchachos Espero que les haya gustado Este video No se les olvide En la descripción De nuestro link Sí, del link Ahí donde dice No se les olvide Darle like Comentar, suscribirse Compartir Compartir ¿No? Metérselo ¿Qué? Palabras diferentes No, no Es que el contenido Ya está censurado No lo sabía Te tengo que separar Palabras Ah, ok De acuerdo Para que el algoritmo Metérselo Ok Y bueno, muchachos Como siempre No se ahorren Adiós Ahorren para una casa Adiós Adiós